Ya les cuento de Pepe Aguilar que ya sabíamos, echó a la casa por la ventana para el regreso de su show Jaripeo Sin Fronteras, platicó con la prensa y le responde, le manda mensajito a María Conchita Alonso, quien recordemos lo llamó ignorante, por pedir que su equipo se vacune y si no, no trabajan con él. Pepe Aguilar respondió de manera contundente a María Conchita Alonso, quien lo llamó ignorante por pedirle a sus empleados que se vacunaran para poder trabajar con él en el Jaripeo Sin Fronteras. La bendiga, cada quien tiene su punto de vista. Yo no oí nada, ni lo vi, no es por lo que ustedes me han dicho, pero está bien, pues cada quien puede decir lo que quiera. Así como yo puedo decir que se vacunan toda mi gente, pues hay gente que puede ser ignorante por decir eso, está bien. Pepe Aguilar no quiso entrar en polémica con María Conchita Alonso y mencionó que entre más vacunados, hay mayores posibilidades de reducir la pandemia. Mientras no nos interese, mientras sigamos, ay, yo estoy viendo de más que tiene su madre, nos va a seguir llevando la fregada poco a poco, 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 pero yo creo que todavía hay oportunidad. Yo le tengo fe a la juventud, yo tengo fe en la juventud. Pepe Aguilar regresó a los escenarios con el Jaripeo Sin Fronteras en Los Ángeles, California, con equipo completo, luego de la pausa por año y medio debido a la contingencia. Tiene un significado muy especial esta noche y por eso me encantaría que pusieran especial atención en todo el contenido del espectáculo porque nos inspiró esta pandemia, nos inspiró a sentirnos más arraigados a la tierra, más mexicanos, más seguros de lo que hacemos, a estar orgullosos de lo que somos y a disfrutarlo cada segundo porque no sabemos cuánto dure esta vida. Además, su hijo Emiliano también forma parte del equipo de Jaripeo Sin Fronteras luego de enfrentar un proceso legal en Estados Unidos. Bueno, más que mi equipo de trabajo, sea que haya regresado pues la familia y poco a poco tendrá que ir trabajando si es que quiere estar aquí, no puede estar nadie aquí sin trabajar. Pero recién acaba de llegar, entonces apenas se está acoplando. La onda era que hay mucho tiempo perdido y que hay que recuperar poco a poco. Desde Los Ángeles, California, con información de Ramón Avilés, seguimos en Sale el Sol. Gracias a Ramón Avilés por esta nota de... ¿Qué tal? Sí, pero mira, yo preferiría trabajar con alguien como Pepe Aguilar que trabajar con alguien como María Conchita Alonso porque qué balón para los que la acaban de contratar y la gira que van a hacer. Y pues yo nada más les recuerdo que en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, para entrar a teatros, para entrar a restaurantes, te piden la vacuna. Entonces, no, 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 no. ¿Y quién será más ignorante? ¿No? Recordemos que Patti Navidad también al principio dijo unas cosas, después se desdijo, se puso muy enferma y apareció en el programa haciéndose la víctima. Eso es algo... Exacto. O sea, ahora toman todas el papel de víctima de yo como por... Yo la veo que... Háganse responsables de lo que dicen, de lo que hacen. Y es mucho más aplaudible si reconoce. Saben que la regué, nunca me imaginé, debí haber investigado más y esta es la realidad. Eso tiene más valor. No se vale decir, yo no dije eso. Yo dije esto y ustedes interpretaron esto. No, no, no. Sí lo dijo y ahí están guardados. Como dicen, siempre hay un tuit. Siempre somos nosotros. Sí, claro, hay un tuit en donde invita a la gente a que recorra los hospitales. Porque decía, yo no veo ninguna camas llenas, yo no veo que pase nada. Entonces luego, ah, no, yo no dije lo que dije que dije. Muy mal, muy mal.